hola amigos un vídeo cortito sobre acabados como algunos no se habrá convencido el tema de la goma laca y piensan que no es para ustedes o que no tienen tiempo etcétera pues les enseño semi profesional pueden hacer profesionales pintar la pistola con compresor no tienen bien pueden hacerlo con sprays los mismos productos que hay para pintar con pistola pues hay para normalmente los fabricantes los hacen también en spray entonces hay laca de acabado laca nitrocelulósica barniz tapa poros nitrocelulósico también como el tapa poros tiene sólidos cuando se deja reposar todos estos sólidos son los que los poros de la madera la gente tapa poros y a veces preguntan y laca de acabado la cantidad de sólidos que tienen pues eso también pueden tenerlo en spray aunque este spray no es ninguno de estos productos pero es para que vean el ejemplo entonces cómo darlo en el taller fácilmente miren un invento lo importante es colocar una caja buscar algo que gira una teana para poder darle y entonces esta es una pieza de prueba tenía su pieza aquí fácilmente la pintan la barnizan y lo importante es que cierran para poder seguir trabajando en el taller y que no le entre polvo ni ninguna viruta del torneado con otras cosas que estén haciendo con estos productos dos o tres manos es suficiente de tener a día de lo que quieran hacer pero está bien porque no ocupa nada y pueden hacer un acabado sin brochas y sin complicaciones si les gusta la rapidez es el que recomiendo saludos